Quiero, 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 quítosla conmigo Ser más que vos amigos, que no se enamoran Quiero, 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 que siempre te aprendí Sería hora, hija, para mí tanto más Quiero, 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 quítosla conmigo Ser más que vos amigos, que no se enamoran Quiero, 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 que siempre te aprendí Sería hora, hija, para mí tanto más Quiero, 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 quiero Quiero, 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 que siempre te aprendí Sería hora, hija, para mí tanto más Seguir, sentando, ale, fazendo, 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 vadendo O meu coração mostrou que veio pra ficar E agora tô carindo, tô chamada, tô semelhante Quiero, 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 quítosla conmigo Ser más que vos amigos, que no se enamoran Quiero, 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 que siempre, siempre es mi Sería hora, hija, para mí tanto más Quiero, 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 quítosla conmigo Quiero, 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 quítosla conmigo Ser más que los amigos Que no se ama Quiero, quiero, quiero Que siempre, siempre en mi Sería hora en mi Para mi todo va Quiero, quiero, quiero Que casas conmigo Ser más que los amigos Que no se ama Quiero, quiero, quiero Que siempre, siempre en mi Sería hora en mi Para mi todo va